¡Hola a todos! Aquí The Heroin, estamos en Roma Total War y bueno, estábamos aquí en la península persiguiendo estos ejércitos de mierder que este tío se nos está escapando todo el rato pero bueno, lo podemos acorralar relativamente fácil está intentando reunirse con estos ejércitos de aquí pero no lo va a conseguir vamos a darle a otro turno por cierto, me he perdido un poquito no, mira, te voy a ofrecer derechos de comercio e información del mapa, si quieres y acepta o te ataco venga, vale hemos firmado la paz nos va a dar un poquito de tiempo eso a ver, somos los más avanzados otra vez y bueno, a ver nos muere la gente y nace gente nueva venga, no es que tenemos baños públicos y deberíamos hacer las minas que nos dan más dinero a este tío le vamos a cortar el paso y este aquí también vale ahora mismo ya estamos guay este y la avenida Numancia pero vamos a mandarlo a acabar con estos o a echarlo fuera ahí, ahí que le joda el comercio a los otros y vale ahora mismo estamos medio que política de crecimiento vamos a bajar los impuestos y vamos a hacer caballería para ir a por esto de aquí es que tenemos en todos lados igual y aquí tengo este ejército me va a tocar los hueves bastante ahí está ya vuelvo a la ciudad que se mantenga el orden y ha arreglado eso porque tengo chorizos por todos lados es que no lo entiendo señor 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 al ataque victoria a por ellos victoria vamos ahí estamos veis aquí igual es que está en todos lados lo mismo este viene hacia Alesia así que lo vamos a mandar y aquí que está pasando que está la gente super cabreada vale vamos a reclutar también legionarios y una de caballería para que mantengan el orden básicamente porque están ahí porque no están creciendo aquí están los impuestos demasiado altos que no tiene sentido tío a ver aquí no puedo construir nada no tiene gobernante pues fuente política de crecimiento por favor estamos perdiendo población vale hostia que le va a atacar menos mal que no vale ha muerto una mujer y ahora ha sido un niño tercio julio vale es un tercio de julio no es un julio entero pero oye el de monum tenemos días vale a ver construyeme aquí algo una tarazana para ganar más dinero tío vale y como a este general ya mismo llega a la orden al ataque victoria a por ellos es que me da miedo usarlo con general es el modo automático porque básicamente se mueren no este venía hasta hacia Numancia vale ahí estamos guay vale vamos a intentarlo venga manejalo con la ia a ver si lo podemos acorralar y que los maten porque van a dar mucho por culo necesito eliminar todos los generales que puedan ahí están los hispanos tienen aspecto aguerrido en el campo de batalla y son dignos enemigos sus líderes son unos auténticos necios y manfarrones ahora pagarán por ellos un simple recuento os indicará quienes son los preferidos de los dioses y nuestros enemigos no son la caballería es su punto fuerte por lo que tendremos que agudar nuestro ingenio pues carecemos de los lanceros necesarios para contrarrestarla me he enfrentado mucho a este enemigo y muchas veces lo he derrotado cuando venjamos hoy esta victoria será tan vuestra como miga la liebre ha sido destripada y su hígado estaba más claro que el agua no se puede despreciar un presagio así otro de nuestros ejércitos se acerca dispuesto a lanzarse sobre el enemigo no es una vergüenza tener miedo la única vergüenza es dejar que te domines evitad mostrar miedo y hallaréis valor en vuestro control vale vamos a coger la caballería como siempre y la vamos a subir ahí arriba para tener mejor visión y vamos a hacer vale como está en alto va a costar tela las unidades armadas con pila lanzan sus jabalinas pesadas contra el enemigo antes de cargar la de la Bueno, se supone que aquí no pueden huir De todas formas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se vuelve a escapar ¡La madre que parió! ¡Suscríbete al canal! Vale Y podré mover a mejorar la caballería ahí ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 caballería personal de general has pulsado por primera vez el botón capacidades especiales este activo cualquier capacidad o formación arqueros auxiliares a la carrera por sí he dicho a prisa ¡Suscríbete! 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 y acaba con ello un grito de batalla apasionado acompañado de un concierto de golpes en los escudos puede animar a tus tropas a incrementar su capacidad de combate durante un rato utiliza el botón de capacidad especial para lanzar el grito de batalla justo antes de cargar pero no lo hagas y ya está la caballería cuando carga causa bajas adicionales como consecuencia del ímpetu un ciclo de retirada y carga maximiza las bajas causadas y minimiza las pérdidas repito porque se han parado el enemigo muestra lo que vale no son soldados sino conejos asustados que huyen de nosotros y y y ya está eso por atacarme ahí de sorpresa pero si eso ya lo sé porque me salen todos los consejos ahora que no voy a bloquear el puerto vale, están construyendo todavía ahí la atarazana vale, han celebrado unos juegos estupendo emperador adelante señor vamos a por Shanti pero tío, muérete a un dios listos para atarpar listos para atacar victoria listos para atarpar vale vale al defender al defender tu territorio es importante saber cuánto pueden moverse los ejércitos enemigos ah, que estoy en territorio enemigo vale, por eso no puedo mejor así, ¿no? a la orden a por ellos a la orden emperador dejamos atrás el ejército adelante sin movimiento señor no se puede hacer señor emperador listos para el combate ok ok cuartel de la legión para mejorar la seguridad vale arcanis que si ya lo sé tía ya lo sé emperador marcha a la orden señor señor adelante no hay más movimiento señor a la orden a por ellos vale vale hay que tocar lo de los impuestos ¿no? señor voy a esperar aquí como no pueden salir voy a dejar ese ejército que vayan saliendo y los vamos reteniendo y luego cuando llegue este pues le damos pal pelo porque si no no se puede hacer nada y bueno vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente episodio continuamos expandiéndonos conquistando la península a ver si acabamos ya de una puñetera vez así que nada like compartid el vídeo si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós si no lo habéis